Ya sé porque ocultabas nuestro amor, tal vez tenías algo de razón Hay tanta diferencia entre los dos, no somos de la misma condición Hoy que ya lo nuestro terminó, ya puedes burlarte y decir Que nunca hubo nada entre los dos, que solo fue un capricho y nada más Que siempre me tuviste compasión, pero nunca, nunca amor Cuando comprendas tu error, y pretendas a mi lado tu volver Recuerda que todo en la vida, que todo se olvida y a ti ya te olvidé Recuerda que todo en la vida, que todo se olvida y a ti ya te olvidé Ya sé porque ocultabas nuestro amor, tal vez tenías algo de razón Hay tanta diferencia entre los dos, no somos de la misma condición Hoy que ya lo nuestro terminó, ya puedes burlarte y decir Que nunca hubo nada entre los dos, que solo fue un capricho y nada más Que siempre me tuviste compasión, pero nunca, nunca amor Recuerda que todo en la vida, que todo se olvida y a ti ya te olvidé Recuerda que todo en la vida, que todo se olvida y a ti ya te olvidé Usted se olvida y a ti ya te olvidé Déjeme tranquilo, señor abogado, no quiero defensa, prefiero morir Yo la he matado porque se ha burlado de mi amor sincero delante de Dios Era noche fría cuando en el trabajo cambiaron de horario Tuve que volver, entré muy despacio para despertarla Con suaves caricias y besos también Lo que vi esa noche no es para decirlo Ella me engañaba con otro querer Muy desesperado, busqué en el ropero un arma de fuego y la acribillé Ella era mi vida, ella era mi todo, ahora que está muerta para qué vivir Por eso le ruego, señor abogado, no quiero defensa, prefiero morir Era noche fría cuando en el trabajo cambiaron de horario Yo tuve que volver, entré muy despacio para despertarla Con suaves caricias y besos también Lo que vi esa noche no es para decirlo Ella me engañaba con otro querer Muy desesperado, busqué en el ropero un arma de fuego y la acribillé Ella era mi vida, ella era mi vida, ella era mi todo, ahora que está muerta para qué vivir Por eso le ruego, señor abogado, no quiero defensa, prefiero morir Estoy muy triste, tengo una pena Estoy sufriendo la cruel condena De no besarte, de no tenerte entre mis brazos Qué cruel condena Qué cruel condena De no besarte, de no tenerte entre mis brazos Qué cruel condena Qué cruel condena Ver tu retrato en el cuartito Donde mis manos te acariciaban Hasta en mis sueños veo tu imagen, oigo tu voz Pero despierto y tú no estás Por eso quiero en la cantina Matar mi pena, matarme yo Por eso quiero en la cantina Matar mi pena, matarme yo Estoy muy triste, tengo una pena Estoy sufriendo la cruel condena De no besarte, de no tenerte entre mis brazos Qué cruel condena De no besarte, de no tenerte entre mis brazos Qué cruel condena Qué cruel condena Qué cruel condena Ver tu retrato en el cuartito Donde mis manos te acariciaban Hasta en mis sueños veo tu imagen, oigo tu voz Pero despierto y tú no estás Por eso quiero en la cantina Por eso quiero en la cantina Matar mi pena, matarme yo Por eso quiero en la cantina Matar mi pena, matarme yo Por eso quiero en la cantina Por eso quiero en la cantina No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida A buscar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que haces Porque estás que te vas Porque estás que te vas y 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 no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces No me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces Pero no me amenaces No me amenaces Ya juega tu suerte Ahí traes la baraja Yo tengo los haces Porque estás que te vas y 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 yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Adiós 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 Cámara Y amé que no sin ti Y así, ¿para qué más vivir? Sin ti, no podemos luchar Sin ti, ¿para qué resistir? No sé, ¿para qué quiero amor? La esperanza sin ti, ya no tiene valor Al fin, te podré olvidar Si la vida es así, ¿para qué más vivir? No sé, ¿para qué más vivir? Adiós, ya me quedo sin ti Y así, ¿para qué más vivir? Sin ti, ¿para qué resistir? No sé, ¿para qué quiero amor? La esperanza sin ti, ya no tiene valor Al fin, te podré olvidar Si la vida es así, ¿para qué más vivir? De mis ojos está brotando llanto A mis años estoy enamorado Yo tengo el pelo completamente blanco Pero voy a sacar juventud de mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Cuando vivas conmigo De mis labios está brotando sangre Mi derrota, mi derrota Mi derrota la tengo sepultada Ay, me entrego en tus brazos como en nadie Porque sé que mi amor Porque sé que mi amor sin tu amor No vale nada Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis ojos está brotando llanto Fue castigo del destino Que en mi vida te cruzarás una vez Imposible nuestro sueño Que con ansias borjaramos tú y yo Yo la fe no la perdí De que vuelvas a mi lado otra vez Mi cariño extrañarás Si otros brazos te estrecharán Yo te aseguro que aunque estemos separados Nuestro amor no morirá Necesito no morirá Necesito yo tu vida y tus caricias Yo te aseguro que aunque estemos separados Nuestro amor no morirá Necesito yo tu vida y tus caricias Te deseas más que nunca para vivir feliz Yo la fe no la perdí Y de que vuelvas a mi lado otra vez Y de que vuelvas a mi lado otra vez Mi cariño extrañarás Si otros brazos te estrecharán Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con también vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor no lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya camina lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado Y perdonarla Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que en ella Toda hora Es terrible esta pasión devoradora Y ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Este pobre corazón Que no la olvida Me la nombra con los labios De su herida Y aun dando más un disabor La mariposa del dolor Cruce en la noche de mi vida Compañeros hoy en noches de verbena Sin embargo yo no puedo Con mi pena Y al saber que ya no es tanto Lo triste y sin amor Me pregunto sin cesar Que me has dado vida mía Que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Esta pasión que lastima Este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo El tormento de tu amor Esta noche yo me quiero emborracha Salgan a bailar No sean tímidos Otra, otra, otra A bailar con el 18 Pegaditos Esta noche yo me quiero emborrachar Olvidarme de sus ojos Olvidarme de sus labios De sus besos que me queman Y me arrastran al abismo del dolor Traiga, amigo, más licor para beber No me importa lo que digan Si es mi pena o mi alegría Siempre ha sido solo mía Yo oíme amarga recordar Me juraba eternamente Me juraba de su amor De un amor que era mentira La mentira le creí Yo la amaba ciegamente Y besando me engañó Y besando me engañó Traiga, amigo, más licor para beber No me importa lo que digan Si es mi pena o mi alegría Siempre ha sido solo mía Y hoy me amarga recordar Quien yo quiero no me quiere Quien me quiere no la quiero Y jamás me ha de querer Esa mujer por quien me muero La que sufre por mi amor Solo aumenta mi castigo Y además de mi dolor Soledad vive conmigo Ando buscando una mujer A una mujer Que sepa amar igual que yo Que me cure mis heridas Y que me entregue su querer No soy capaz de ser feliz De ser feliz En brazos de cualquier mujer ¿Cómo podré vivir? Queriendo a quien no puede ser Esta noche tengo ganas De buscarla De borrar lo que ha pasado Y perdonarlo Ya no me importa el que dirán Ni de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que ella Toda hora Es terrible esta pasión devoradora Que ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me han dado vida Que me han dado vida mía Que ando triste Noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Esta pasión que lastima Y este dolor Que no pasa ¿Hasta cuándo iré sufriendo El tormento De tu amor? Sigue Voy a ella, voy a ella Otra, otra, otra Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozcas Toda la verdad Yo nací de pobre Lo que hizo el destino Pues también los pobres Tienen derecho de amar Tienes que quererme Sin mirar los tramos Que cubren el cuerpo Y la vanidad Yo te entrego mi alma Entera y desnuda Y prometo amarte Con sinceridad Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa Esta propuesta de cariño Dímelo ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre Amor de pobre No es mentira Ni es pecado Es la más limpia Intención del corazón Si te decides A quererme Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Si te decides Si te decides A quererme Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Sigue Eso Qué lindo es el amor Otra, otra, otra Qué lindo es el amor Sobre todo cuando es ajeno No, 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 no Mentira Mentira Yo nunca he hecho eso Ni lo volveré a hacer No sé si es un castigo Haberme enamorado de ti Y más aún sabiendo Que tú jamás serás para mí Lo cierto es que te quiero Y siempre de pensar solo en ti Porque estás en mi mente Y con solo la muerte Me alejaré de ti Sé que no perteneces a mí Estás ligada a otro querer En cambio sé que no amas a aquel Y hoy sufres una cruel decepción A Dios le pediremos perdón Por haber cometido el error De haber pecado con nuestro amor Que nos perdone Dios Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con cambia y vino tinto Con cambia y vino tinto La edad se le vino encima La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor no lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya camina al lerdo Como perdonando al viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor no lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya camina al lerdo Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo De mis ojos está brotando llanto A mis años estoy enamorado Tengo el pelo completamente blanco Pero voy a sacar juventud De mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Cuando vivas conmigo De mis labios está brotando sangre Mi derrota la tengo sepultada Ay me entrego en tus brazos Ay me entrego en tus brazos Como en nadie Porque sé que mi amor Sin tu amor No vale nada Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis ojos está brotando llanto Ya sé porque ocultabas nuestro amor Tal vez tenías algo de razón Hay tanta diferencia entre los dos No somos de la misma condición Hoy que ya lo nuestro terminó Ya puedes burlarte y decir Que nunca hubo nada entre los dos Que solo fue un capricho y nada más Que siempre me tuviste compasión Pero nunca, nunca amor Cuando comprendas tu error Y pretendas a mi lado tu volver Recuerda Recuerda que todo en la vida Que todo se olvida Y a ti ya te olvidé Recuerda que todo en la vida Que todo se olvida Y a ti ya te olvidé Ya sé porque ocultabas nuestro amor Tal vez tenías algo de razón Tal vez tenías algo de razón Hay tanta diferencia entre los dos No somos de la misma condición Hoy que ya lo nuestro terminó Ya puedes burlarte y decir Que nunca hubo nada entre los dos Que solo fue un capricho y nada más Que siempre me tuviste compasión Pero nunca, nunca amor Cuando comprendas tu error Y pretendas a mi lado tu volver Recuerda que todo en la vida Que todo se olvida Y a ti ya te olvidé Recuerda que todo en la vida Que todo se olvida Y a ti ya te olvidé Esta noche yo me quiero embolacha Salgan a bailar No sean tímidos Otra, otra, otra A bailar con el dieciocho Pegaditos Esta noche yo me quiero emborrachar Olvidar Olvidarme de sus ojos Olvidarme de sus labios De sus besos que me queman Y me arrastran al abismo del dolor Traiga, amigo, más licor para beber No me importa lo que digan No me importa lo que digan Si es mi pena o mi alegría Siempre ha sido solo mía Yo oíme amarga recordar Me juraba eternamente Me juraba eternamente Me juraba de su amor De un amor que era mentira La mentira le creí Yo la amaba ciegamente Y besando me engañó Traiga, amigo, más licor para beber No me importa lo que digan No me importa lo que digan No me importa lo que digan Si es mi pena o mi alegría Siempre ha sido solo mía Que hoy me amarga recordar Música Lleva Quien yo quiero no me quiere Quien me quiere no la quiero Y jamás me ha de querer Esa mujer por quien me muero La que sufre por mi amor Solo aumenta mi castigo Y además de mi dolor Soledad vive conmigo Ando buscando a una mujer Que sepa amar igual que yo Que me cure mis heridas Y que me entregue su querer No soy capaz de ser feliz De ser feliz En brazos de cualquier mujer ¿Cómo podré vivir? Queriendo a quien no puede ser ¡Eso! Esta noche tengo ganas de buscarla De borrar lo que ha pasado y perdonarla Ya no me importa el que dirá Ni de las cosas que hablarán Toda la gente siempre habla Yo no pienso más que ella toda hora Es terrible esta pasión devoradora Que ella siempre sin saber Sin siquiera sospechar Mi deseo de volver Que me han dado vida mía Que me han dado vida mía Que ando triste Noche y día Rondando siempre tu esquina Mirando siempre tu casa Esta pasión que lastima Y este dolor que no pasa ¿Hasta cuándo iré sufriendo El tormento de tu amor? Sigue Voy a ella, voy a ella Otra, otra, otra Nada te prometo Porque nada tengo Quiero que conozcas Toda la verdad Yo nací de pobre Lo que hizo el destino Pues también los pobres Tienen derecho de amar Tienes que quererme Sin mirar los tramos Que cubren el cuerpo Y la vanidad Yo te entrego mi alma Entera y desnuda Y prometo amarte Con sinceridad Amor de pobre Solamente puedo darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa Esta propuesta de cariño Dímelo ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre No es mentira Ni es pecado Es la más limpia Intención del corazón Si te decides A quererme Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Si te decides A quererme Te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Sigue Eso Qué lindo es el amor Otra, otra, otra Qué lindo es el amor Sobre todo cuando es ajeno No, 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 no Mentira Mentira Yo nunca he hecho eso Ni lo volvería a hacer No sé si es un castigo Haberme enamorado de ti Y más aún sabiendo Que tú jamás serás para mí Lo cierto es que te quiero Y siempre he de pensar solo en ti Porque estás en mi mente Y con solo la muerte Me alejaré de ti Sé que no perteneces a mí Estás ligada a otro querer En cambio sé que no amas a aquel Y hoy sufres una cruel decepción A Dios le pediremos Perdón Por haber cometido el error De haber pecado con nuestro amor Que nos perdone Dios Ay Eso Me voy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!